¡Muy buenas familias! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, en Generación Actual. Vídeo que vamos a tener en domingo por la mañana, que hace ahora bastantes semanas que no teníamos ningún vídeo en domingo. Creo que el último fue con esa versión beta de Destiny. Y bueno, pues un verano que venía muy tranquilo. Ya recordaréis a principios de julio que hice un vídeo precisamente hablando de los lanzamientos que venían después del verano, pero que el verano iba a ser bastante escaso en cuanto a lanzamientos de interés. Y encima lo poquillo que había de interés ha sido en PlayStation 4. Y como yo no tengo la PlayStation 4, como ya sabéis, pues no he podido jugar ni a esa versión remasterizada de Last of Us, ni sobre todo, y esto la verdad que me habría gustado poderlo jugar, esa demo del nuevo Silent Hill, conocida con el nombre en clave de PT, que bueno, que la verdad me habría gustado mucho tenerla, incluso aquí en Terror de Sábado Noche, pero como digo, al no tener PlayStation 4, pues no lo he podido jugar. Pero bueno, todo se andará. Y nada, pues si acaso luego de cara al final del vídeo os comento un poco los juegos que tengo reservados seguro, porque en principio a partir de ahora ya, a partir de septiembre, volverá a haber de forma yo creo casi casi semanal vídeo aquí los domingos por la mañana, de acuerdo, analizando pues o el lanzamiento en cuestión o las noticias que se vayan produciendo, que la verdad que bueno, también hace bastantes semanas que no hacemos aquí ningún vídeo de comentar noticias. Y bueno, pues aquí para pasar un buen rato, por supuesto, para comenzar bien el domingo, o en el caso de la gente que nos vea desde Latinoamérica, pues para terminar bien el sábado. Por cierto, voy a adelantar media hora estos vídeos, me refiero, que a partir de ahora, en vez de subir estos vídeos el domingo a las nueve y media, lo voy a subir a las nueve, porque es media hora, es una tontería, y sé que hay mucha gente, por ejemplo desde Latinoamérica, que ve estos vídeos justo antes de irse a dormir, entonces bueno, a mí me da lo mismo media hora antes que media hora después, y quizá pues esa media hora hace que la gente no tenga que esperar tanto tiempo, ¿no? Entonces además ponemos así una hora ya redonda, domingo nueve de la mañana, ¿de acuerdo? Y nada, pues eso, que ahora al final del vídeo ya os comento un poco lo que viene reservado seguro aquí al canal, en cuanto a análisis, y por cierto, también he estado jugando esta semana a la versión beta de The Crew, el juego de carreras en mundo abierto de Ubisoft, que bueno, lo he estado jugando en Uplay, conseguí una versión beta para Uplay, y bueno, pues duraba tres días, del 26 al 29, lo he hecho unas cuantas horas, he incluso capturado imágenes, porque seguramente la semana que viene, el domingo que viene, precisamente hablaremos de esa versión beta de The Crew aquí en el canal, así que yo por si acaso he capturado imágenes mientras jugaba, y digo, bueno, pues hay que hacer el análisis, ya tenemos ahí el metraje preparado, ¿vale? Así que nada, bueno, vamos a hablar un poco de Diablo 3, la edición Ultimate Evil, que es una edición que sabéis que ha salido hace, nada, 10 días apenas, y ha salido en consolas tanto de nueva generación, Playstation 4 y Xbox One, como consolas de la generación anterior, Xbox 360 y Playstation 3. En mi caso, ya lo he comentado, ya lo sabéis, sobre todo si escucháis el podcast de Viciados, Viciados Podcast, pues he pillado la versión de Playstation 3, ahora explicaré al detalle por qué, y también explicaré ahora ya en primer lugar por qué he comprado este juego en consola, porque yo mismo he dicho aquí en este canal, recuerdo que dije en el vídeo este de cómo venía el verano, que Diablo 3 era un juego que yo creo que había que jugar en PC, eso es totalmente cierto, yo sigo pensando que se puede jugar en PC perfectamente, se debería jugar en PC, pero ¿qué ocurre? Bueno, en mi caso concreto, yo Diablo 3, el normal, lo tengo en PC, pero encima lo tengo digital, y Reaper of Souls ni lo he llegado a tocar, hasta ahora que ya tengo esta edición Ultimate Evil Edition, yo no tenía Reaper of Souls, entonces claro, me parece una muy buena opción poder comprar, en mi caso concreto, en formato físico, los dos juegos en un mismo volumen, en lugar de comprarlo todo, pues yo qué sé, por separado en PC, o digital, porque de hecho el Diablo 3 no lo tenía como digo en formato físico, en fin, que en mi caso concreto me ha venido muy muy bien que salga esta edición Ultimate Evil Edition, y bueno, pues al final, mira, que también se me ha cruzado un poquito el cable, y digo, mira, me apetece jugarlo en consola. Entonces lo primero que quiero comentar, y esto creo que es bastante importante, es que, a ver, yo lo he jugado unas cuantas horas, ¿vale? He podido apreciar ciertas cosillas que sí que cambian con respecto al lanzamiento original de Diablo 3, de hace un par de años, pero aparte también me baso un poco en gente que sé que lo ha jugado más todavía, y entonces confirman esto, ¿vale? Son sensaciones que yo tengo, pero veo que están confirmadas por lo que la gente comenta. Y es que el juego cambia muchísimo, es decir, esto que tenemos ahora sí que es el verdadero Diablo 3 que tendría que haber salido en su momento. No sale en su momento así, pues porque, bueno, supongo que Blizzard no lo tenía completamente terminado, no tenía totalmente atados todos los detalles, y entonces, bueno, prefirieron sacarlo, que la gente lo fuese jugando, y luego corregirlo, que es una política que, por desgracia, es bastante habitual a día de hoy en el mundo de los videojuegos. Pero bueno, eso es lo que hay, y entonces, pues hay que aceptarlo, y, bueno, pues esta edición Ultimate Evil, como digo, lo bueno que tiene es que ya corrige todo, los pequeños detalles que podían pulirse, y ahora comentaré, por supuesto, también el contenido que trae el juego, que la verdad que es para tirarnos ahí toda la vida jugando Diablo 3. Bueno, lo primero importantísimo, y esto quizá es una de las mayores dudas que yo tenía cuando he comprado esta versión de consola, lo que pasa es que por el precio que tenía, pues tampoco, vamos, merecía la pena arriesgarse un poco en ello, ¿no? Es el sistema de control, porque claro, evidentemente, de pasar a jugar Diablo en un PC, a jugarlo con el mando, en mi caso de la Playstation 3, pues lógicamente dices, bueno, vamos a ver esto cómo va, ¿no? A ver cómo va esto con un mando como sistema de control. Bien, la verdad que quiero decir que eso es uno de los apartados que más me ha gustado. El juego es muy directo con el control de mando. Digamos que tenemos toda la parte izquierda asignada para las habilidades, ¿vale? Todos estos botones, más los gatillos, de la parte izquierda, no, de la parte derecha, están asignados a habilidades, y esas habilidades, por supuesto, se pueden ir mejorando. Es decir, por ejemplo, pues una habilidad que tengamos en el botón R2, pues tiene a su vez un grupo de posibles habilidades que se pueden elegir. Claro, algunas se van desbloqueando conforme subimos de nivel al personaje. Entonces, una vez que están todas desbloqueadas, tenemos la posibilidad de elegir cuál nos interesa más para ese botón en concreto. Es decir, cada botón tiene a su disposición, cuando se desbloquean, un grupo determinado de habilidades. Que encima se pueden mejorar, por ejemplo, con runas, historias así, con lo cual, pues hay bastante profundidad en lo que es el tema de las habilidades. Esto, claro, a ver, voy a contar cosas que no son nuevas de esta edición Ultimate Evil, pero bueno, lo que sea más o menos básico, sí que lo comento, por si alguien ni siquiera ha jugado al Diablo 3 normal, para que sepa un poco de qué va el tema. Y luego, algo que está muy bien también en la versión de consola, esto sí que lo quiero comentar, es la sencillez de la interfaz, de todo el tema de menús, de los inventarios y demás. Pues eso, la verdad, que con el control del mando se lleva bastante bien, y es algo que me parece también un apartado bastante importante, porque, claro, no es lo mismo jugar con la comunidad de un teclado y un ratón en PC, que rápidamente clic, 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 a un mando de consola. Eso es la verdad que ofrece dudas, pero es bastante cómodo. Por ejemplo, cuando ves el equipo que llevas encima, rápidamente con el analógico izquierdo, orientas y puedes ver, bueno, de forma instantánea, cada una de las categorías, ¿no? Que llevas en los pies, en las muñecas, en el torso, ¿eh? Es bastante sencillo, bastante directo, y me parece la mejor noticia. Que sea tan directo, me parece, pues, lo más interesante, y, bueno, pues, lo quería comentar porque me parece que es algo que puede generar dudas a gente que diga, oye, es que esto es un juego realmente de PC, ¿cómo va en consola, no? Pues, por lo menos, el apartado del control, en ese sentido, totalmente, bueno, a mí me ha parecido muy cómodo. Luego, algo que sí que quiero comentar es que en esta expansión hay una nueva clase, que, de hecho, con la que estoy jugando en mi partido, o sea, vais a ver imágenes que he capturado de la PlayStation 3 y van a ser precisamente con este personaje, con esta clase, que es el cruzado, que la verdad me ha parecido un personaje bastante bueno, es un personaje que en ataque mete bastante caña, pero luego a nivel defensivo está bastante bien equilibrado y, sobre todo, también todo el apartado de la curación también le favorece mucho en defensa. Así que, bueno, la verdad que el personaje me está gustando muchísimo y, nada, pues, seguiré con él. Claro, ¿cuál es el problema en mi caso? Que como estoy jugando por primera vez en consola a Diablo 3, pues la partida está empezada desde cero. Algo que me gustaría comentar, que es importante, es una función, que, bueno, por lo menos es un detalle, la gente que tuviese Diablo 3 en la versión normal, la anterior, en consola estoy hablando, puede pasar su partida a esta versión Ultimate Evil Edition, por lo menos en el caso de que la pasen de PlayStation 3 a PlayStation 4. Ya no sé yo, con el tema de PlayStation 3 a PlayStation 3, cómo funciona. Pero bueno, y quiero comentar algo también importantísimo, que seguramente es uno de los puntos que más está cuestionando la gente. Vamos a ver. Esta versión de Diablo 3, Ultimate Evil Edition, ha salido tanto en consolas de nueva generación, Play 4, Xbox One, como en consolas anteriores, PlayStation 3, Xbox 360. La pregunta del millón. ¿Merece la pena comprárselo en consolas de nueva generación o merece la pena más jugarlo en consolas de generación anterior? A ver, yo os voy a dar mi opinión personal, ¿vale? Y esto, por supuesto, que quede claro, que es lo que yo pienso, pero bueno, por si a alguien le sirve. En primer lugar, a ver, la versión mejor, la versión definitiva, la versión que si a alguien le da exactamente igual el dinero a invertir hay que comprar, es la versión de nueva generación. O PlayStation 4, Xbox One. ¿Por qué? Pues porque el juego técnicamente es superior. Es decir, es el mismo juego exactamente a nivel jugable, a nivel de desarrollo, a nivel de historia, pero técnicamente el juego va a 1080p y 60 frames por segundo. Es decir, características de nueva generación. Claro, evidentemente en PlayStation 3, yo por lo que he podido observar, hay alguna pequeña ralentización. Tampoco mucho. O sea, no os penséis que el juego se está ralentizando cada 2x3, para nada. Pero sí que es cierto que en algún momento puntual, sobre todo cuando hay mucha carga de enemigos en pantalla, pues puede haber un poquito de ralentización. Y evidentemente no va a 60 frames por segundo, que casi más que la resolución, lo importante es el framerate, ¿no? Entonces, bueno, el juego, por cierto, en PlayStation 3 va a 720p. Pero bueno, ya digo que no me parece tan importante lo de 720p o 1080p, sí se puede notar, ¿no? Pero que lo más importante es la fluidez. Entonces, es cierto que el framerate en PlayStation 3 es un poquito inferior. Pero, estéticamente, es un juego muy chulo. Es un juego, pues, oscuro. Con cierto colorido. Dentro de que es un juego oscuro, pero tiene cierto colorido. En los diseños de los enemigos, de las mazmorras, de los escenarios, del universo en general, pues tiene muchísima personalidad, ¿no? Es una personalidad, pues, propia de la saga Diablo. Entonces, claro, yo creo que por la diferencia de precio que hay entre la versión de nueva generación y de la generación anterior, pues creo que a lo mejor no merece demasiado la pena, ¿no? Es decir, para eso os lo compráis en PC, es mi opinión. La versión de generación anterior, lo bueno que tiene es que ha salido a un precio muy asequible. Son 35 euros solamente. Y claro, pero 35 euros tener en formato físico el compendio, es decir, la edición completa de Diablo 3, que es con su expansión, con todas las mejoras, pues me parece una muy buena oportunidad. Entonces, a nivel técnico, tenemos que tener en cuenta también que es un juego de hace dos años. Este juego salió en 2012. Entonces, claro, vamos a ver, es un juego que no utiliza tampoco ninguna serie de artificios técnicos ni ninguna serie de, no sé, efectos espectaculares que estuviesen concebidos para la nueva generación. No. Evidentemente, este juego, cuando salió en su momento, pues estaba pensado para lo que había en ese momento. Y por tanto, pues es un juego que no está concebido para la nueva generación, no utiliza algo que digas, hostia, es que esto solo se puede hacer en la nueva generación. Para nada. Entonces, yo creo, yo creo que tampoco hay una diferencia a nivel técnico que justifique el hecho de que en consolas de nueva generación el juego valga el doble. Es que vale el doble. Es decir, en consolas, PlayStation 3 vale 35 euros, por ejemplo, PlayStation 4 vale 65. Es el doble. No sé, me parece bastante diferencia de precio. Eso sí, joder, si solo tenéis una PlayStation 4, pues evidentemente, ahora mismo a Diablo 3 lo está jugando absolutamente todo el mundo, ¿vale? Eso que quede claro. Pero que eso del apartado técnico quiero dejar claro que creo que no hay tanta diferencia. A ver, he visto vídeos de PlayStation 4, de Xbox One, el juego se ve de cojones. Es decir, se ve genial. Pero claro, tened en cuenta que la diferencia de precio a lo mejor no justifica la diferencia que hay a nivel técnico, que como digo, creo que a nivel personal tampoco me parece tan grande, ¿no? Bueno, pero eso que quede claro. Bien, también hay que decir, referente, bueno, un poco al contenido de esta expansión, que en Reaper of Souls, que es lo que es el contenido extra que trae esta edición Ultimate Evil, hay alguna serie de cosas añadidas. Por ejemplo, hay un nuevo acto. Sabéis que el Diablo 3 original tenía cuatro actos, este incorpora un quinto acto, que claro, yo no lo he jugado nunca porque yo nunca he jugado a Reaper of Souls, pero dice la gente que está muy muy bien el quinto acto, que es un colofón por todo lo alto de lo que es Diablo 3. Y también, lo que es importante, es que se ha aumentado el nivel máximo del personaje. Sabéis que en Diablo 3 era 60, nivel 60. Aquí es nivel 70, pero encima también tenemos todo el tema de los niveles extra. A partir del 70 hay una serie de posibilidades de aumentar todavía más las prestaciones del personaje y eso lo convierte en algo todavía mucho más interminable. Así como también el modo de dificultad, el nivel de dificultad, que hay nuevos niveles de dificultad, incluidos los niveles de Tormento, que a su vez tienen encima más niveles todavía de dificultad dentro de lo que es el apartado Tormento, pues hay todavía más. Con lo cual, pues la verdad que el que quiera desafío, el que quiera horas de juego, el que quiera tirarse ahí tiempo y tiempo en mazmorras, pues yo que sé, luteando, derrotando enemigos, jefes y tal, pues la verdad que no se va a aburrir para nada. Encima, y esto no lo he jugado mucho, pero lo poquito que lo he jugado me ha parecido muy chulo, han incorporado un nuevo modo de juego en Diablo 3, en esta edición Ultimate Evil, que es el modo aventura. Que son como, como a ver, son como pequeñas misiones. Es decir, no es una campaña, son pequeñas misiones. Pues ahora tienes que ir aquí, tienes que hacer esto, ahora tienes que ir allí, tienes que hacer lo otro. Es decir, te permite jugar distintas misiones, pequeñitas, sin necesidad de estar en la campaña. Porque, a ver, la campaña, a mí me gusta la campaña de Diablo 3, pero es cierto que se puede hacer un poco repetitiva, ¿no? Lo típico en este tipo de juegos, por otra parte. Entonces, claro, quizá el modo aventura, para jugarlo de vez en cuando, en ratos sueltos, cuando estéis cansados del modo campaña, pues puede ser perfecto, ¿no? Entonces, me parece una incorporación muy acertada por parte de Blizzard a esta expansión, a este Reaper of Souls, que, bueno, pues es simplemente eso, añadir todavía más contenido y más variedad a un juego que ya de por sí, como digo, en esta edición Ultimate Evil, creo que alcanza lo que realmente todo el mundo esperaba en su momento de Diablo 3. Y una cosa que me ha gustado mucho, no sé si esto, bueno, no sé si mucha gente le habrá prestado atención a este apartado, pero a mí me ha gustado especialmente, porque en su momento, pues la verdad que era un poco raro. Yo me acuerdo en Diablo 3, que cuando matabas enemigos, te dejaban el botín un poco al azar. Es decir, a lo mejor, yo que sé, llevabas un... vamos a poner, estamos con el cruzado, ¿no? Vale, pues llevabas al cruzado y te tocaban objetos del mago. Y me decías, hostia, pues yo esto que hago... bueno, tendré que venderlo, porque esto no me sirve para absolutamente nada. Bien, se ha corregido eso y de hecho, porque me sorprendía, ¿no? Porque digo, coño, qué suerte estoy teniendo que me está tocando todo de mi personaje. Y luego ya he leído por ahí que no, que es que esa es una de las cosas que está corregida en esta expansión, que es precisamente que los ítems que te tocan, es decir, todo lo que es el tema del botín, está adaptado a tu personaje. Es decir, que te van a tocar objetos de tu personaje. Que es lo perfecto, ¿no? Es lo ideal, porque precisamente lo que uno quiere cuando le toca algo es que lo pueda utilizar, ¿no? En este caso, pues, lo puedes equipar instantáneamente y sacar beneficio de ello, ¿no? Y la verdad que me ha parecido, pues, eso es también un gran acierto. Y bueno, así a grandes rasgos, yo creo que esto es lo más destacado del juego. Sobre todo, pues, esas mejoras que incorpora esta edición Ultimate Evil, que ya digo que me parecen mejoras suficientemente interesantes como para justificarlo a comprar el juego. A ver, claro, ¿cuál es el problema de esto? Porque quien tenga Diablo 3, el normal, me refiero, por ejemplo, en su versión de PlayStation 3, a ver, yo creo que si te tienes que comprar algo que sea la versión de nueva generación. Yo creo que comprarse esta expansión en PlayStation 3 otra vez, pues, quizá está un poco injustificado. Ha habido un punto muy polémico, que es que Reaper of Souls, que, por ejemplo, pues, en PC, como ya sabéis, salió como expansión. En PlayStation 3 no ha salido como expansión. Es decir, no podéis comprar, si ya tenéis el Diablo 3 normal, no podéis comprar por separado la expansión. Si queréis jugar a Reaper of Souls en PlayStation 3, os tenéis que comprar por narices esta edición. Y ese ha sido también algo, bueno, un tema un poco polémico, ¿no? Y la verdad que es comprensible, porque, hombre, quien en su momento apostase por apoyar el juego, por comprarlo y tal, pues, claro, ahora se encuentra con que no puede comprar por separado la expansión, y dice, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿no? En fin, es uno de los temas también que ha dado un poquito de polémica. Yo, en resumen, la verdad, no le veo grandes fallos a este Diablo 3. Yo creo que lo poquito que generaba dudas en su momento se ha corregido bastante bien. Sobre todo, pues, el tema del botín, que creo que es algo que es un gran acierto que hayan incorporado, esa mejora de que te toquen objetos para tu personaje. La incorporación de una clase, en este caso el cruzado, que además me parece una clase muy chula. Yo os recomiendo, si vais a empezar una partida, que utilicéis el cruzado, está bastante bien, un personaje muy equilibrado. Y luego, pues, el tema del modo aventura, me parece también un acierto completo. El joyas es que tiene, además, modo cooperativo local, es decir, que podéis jugar en la misma consola con más gente, si tenéis más mandos, y la verdad que eso también puede estar muy bien para aquellos que yo que sé, que estén 4 o 5 que quieran jugar a Diablo 3, pues mira, por lo menos hasta 4 juntos podéis jugar. Y nada, pues eso, básicamente yo creo que es una versión totalmente definitiva, es lo que realmente debe ser Diablo 3, y encima con su expansión, ¿no? Son 5 actos ahora en total, yo que sé. Yo creo que es un juego que merece bastante la pena. Si no tenéis Diablo 3 en ninguna de sus versiones, yo creo que esta edición es un gran acierto a la hora de comprarla. Sobre todo, yo personalmente insisto sobre ello, creo que la versión de consolas de generación anterior es muy interesante por el precio que tiene y por todo el contenido que trae, ¿no? Yo creo que es un juego que la relación precio-duración en horas es increíble. Así que, bueno, por mi parte, al menos muy contento con la compra de este Diablo 3 para PlayStation 3. Bien. Bueno, pues dicho esto, quiero comentaros un poco brevemente ahora para cerrar el tema de los lanzamientos. Vamos a ver, voy a abrir aquí mi archivo porque yo aquí voy apuntando lo que está reservado, lo que está ya apagado. Vamos a ver. Encima es que tengo las fechas apuntadas. Eh, ahí está. Perfecto. Perfectísimo. Bueno, os cuento. Vamos a ver. Estamos ahora en agosto. Entonces, en agosto había dos lanzamientos que yo tenía apuntados. Uno era Shin Megami Tensei 4, que se ha aplazado a septiembre en 3DS y que encima aquí a Europa solamente llega en formato digital, lo cual me parece lamentable. Un juego que llega un año tarde y encima llega solamente en formato digital. Lo siento, pero no me lo voy a comprar. Y la verdad que el juego, pues, le tenía muchísimas ganas. Entonces, he sustituido, digamos, ese Shin Megami Tensei 4 por este, por este Diablo 3. Ha sido un poco la sustitución. Y luego el que sí tenía apuntado, y que me lo voy a comprar, de hecho ya está reservado, me tiene que llegar, supongo, porque salió el viernes. Es Madden 15. Juego de fútbol americano. A mí me gusta mucho el fútbol americano. Entonces, hombre, de ese juego a lo mejor no traigo un análisis aquí en domingo, porque, a ver, entiendo que el fútbol americano es una cosa muy minoritaria. Sí que es cierto que puede que suba algún partido aquí al canal. Es un deporte muy bonito, un deporte muy complejo. Hay un montón de cosas que explicar. Así que seguramente si subo alguna serie de vídeos, bueno, que no sea una serie tampoco, pero que subo algún que otro vídeo, pues explicaré un poco también para aquella gente que no conozca mucho el fútbol americano, ¿vale? Madden 15. Bien. Y luego el otro juego que tenía en agosto, o sea, en septiembre ya a inicios, era el remake de Gauntlet. Que sale en Steam. Lo que pasa que he visto, yo tenía que haber apuntado 3 de septiembre, es decir, la semana próxima, y se ve que el lanzamiento se ha atlazado hasta el día 23. 20 días de retraso. La madre que los parió. Bueno, me da igual. Si luego el juego está bien, se lo perdonaremos todo. Así que, bueno, es en principio que da aplazado, pero que lo que sí vamos a hacer, como os he comentado al inicio, es que como he podido jugar estos días a la versión beta de The Crew, que he tenido suerte de poderla jugar, porque le tenía muchas ganas, pues entonces, si acaso, la semana que viene, el domingo, precisamente hablaremos de esa versión beta de The Crew aquí en el canal, ¿vale? Que ya que he aprovechado para capturar imágenes y tal, pues mira, ya tenemos ahí el trabajo hecho. Bien. Luego viene el día 25 de septiembre, que está también reservado ya, FIFA 15, ¿de acuerdo? Ese va a ser un imprescindible aquí en el canal, por supuesto, cuando salga el FIFA 15, pues sustituiremos FIFA 14 los sábados por FIFA 15. Y nada, pues también seguramente os comentaré un poquillo mis impresiones. Y luego, cosas que tengo reservadas seguro, Hyrule Warriors no lo tengo reservado seguro, ¿vale? Por eso no lo he comentado. Yo los que no comenté ahora es que no los tengo reservados. Solamente estoy hablando de reservas seguras, ¿vale? Pues día 7 de octubre, Alien Isolation, ya sabéis que es un juego muy esperado por mí. De ese juego, en principio, si tengo tiempo, que no lo sé todavía, pero si tengo tiempo en su momento cuando salga, pues haremos aquí la serie completa en el canal. Me hace mucha ilusión traer ese juego aquí. Y si no, pues como mínimo, lo que sí que está garantizado, que tendremos análisis, ¿de acuerdo? En domingo. Día 10 de octubre, Bayonetta 2, de Wii U. Os digo exactamente lo mismo que con Alien. También, si se puede, pues se subirá a la serie y si no, pues al menos el análisis está garantizado. Día 10 de octubre. Y luego, que este... Este está mal aquí, porque tengo puesto 24 de octubre, pero este lo he adelantado al final de una semana. Anda que no ha tenido baile de fechas a este juego. Devil Within, el survival horror de Shinji Mikami, que al final aparece el día 17 de octubre. Casi que hubiera prefirido que saliera el 24 para tener 15-20 días después de Alien, pero sale solamente 10 días después. Y ese, por supuesto, pues también más de lo mismo. Tendremos aquí el análisis. Y si puedo, si tengo tiempo, si se puede, pues traeremos también aquí la serie completa al canal. La verdad, viene en juego de puta madre, ¿eh? Y luego yo ya lo siguiente que tengo reservado, que no significa que no vaya a comprar nada antes, pero a día de hoy, lo otro que está reservado es The Crew, que lo he reservado en versión de PC, ¿de acuerdo? A raíz de jugar la beta, me ha gustado mucho, pues ya tenía reservado el juego. Y ha confirmado las expectativas que yo tenía. Así que The Crew, juego de carreras de Ubisoft en mundo abierto, ese también está reservado, ¿vale? Así que son, eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No, seis. Seis. No, siete, 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 sí, sí, coño, me estoy liando yo aquí. Son siete reservas las que tengo seguro. Y bueno, pues me imagino que también algún juego de los que no pille, de los que no pueda conseguir, por ejemplo, Destiny, a día de hoy, no lo tengo reservado. A menos que me dé un picotazo a última hora, en principio Destiny, ya lo comenté en su momento, me mantengo, eh, en principio me voy a mantener al margen de pillar Destiny, ¿vale? Pero bueno, eso no significa que a lo mejor no pueda venir alguien aquí al canal a comentar un poquillo sus impresiones. Y bueno, como yo también juego en su momento la beta, pues tengo una idea de cómo va el juego y demás. Y eso puede ser aplicable a otros lanzamientos que haya, ¿vale? Entonces, bueno, pero como mínimo los que yo tengo reservados a día de hoy, eso seguro, vamos a tener aquí análisis en el canal, para bueno, pues para la gente que le pueda interesar saber, ¿no? Y otra cosa que tengo reservada, que sale en noviembre, es el DLC de Mario Kart 8. Que van a salir dos packs, yo tengo reservados ya los packs, uno sale en noviembre y el otro creo que es en marzo, marzo o en mayo. Pero bueno, el de noviembre seguro, que cada pack va a incorporar personajes y circuitos nuevos. En concreto, creo que son ocho circuitos nuevos en cada pack. Es decir, van a ser en total 16 circuitos nuevos y por supuesto cuando salgan vamos a tenerlos aquí en el canal, ¿eh? Joder, macho, va a estar muy bien. A ver si subo también algún día de estos algún vídeo de Mario Kart, Mario Kart 8 jugando online. También algún día, pues por supuesto me gustaría montar alguna partidilla con gente, pero como digo, eso cuando haya tiempo. De hecho, ayer por la noche, ya sabéis que no hubo Zombie U, ya os habréis dado cuenta, ¿vale? Porque tenía que elegir, lo estoy grabando ahora sábado ya por la noche, entonces tenía que elegir si Zombie U o el análisis de Diablo 3. Y digo, mira, prefiero traer un análisis que hace bastantes semanas que no traemos ninguno. Y la serie Zombie U como lleva un ritmo muy alto, pues así también damos una pequeña pausa para que quien le esté costando seguir el ritmo, pues pueda engancharse ahora en este... Bueno, ayer sábado que hemos tenido esa pequeña pausa, pero no os preocupéis que el martes volvemos a la carga, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues oye, lo vamos a dejar aquí. Nada, simplemente eso, que me apetecía mucho traer este análisis de Diablo 3. Creo que es un juego que merece la pena. Y sobre todo, pues eso, también poneros un poco al día de cómo va a venir el tema de los análisis y lanzamientos aquí en el canal. Ya veo que ahora a partir de septiembre ya se empieza a mover otra vez mucho más todo el tema, ¿de acuerdo? Hemos tenido un verano ahí tranquilo de lanzamientos, pero a partir de aquí empieza otra vez lo bueno. Y por supuesto aquí, pues casi todos los domingos o todos los domingos tendremos algún vídeo para analizar el juego que haya salido, más destacado, el que ya haya podido comprar, el que haya podido jugar. O si no, pues también algunas noticias, que siempre está bien aquí también echar el ratillo en compañía de todos vosotros, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos a partir de la semana que viene también aquí en el canal con más análisis, más juegos. Un abrazo, pasadlo bien. Hasta luego.